ha tenido un buen momento en el Tigre, la caga cuando se va el Choli. Después, han ido varios, varios, varios. A ver, seamos realistas, en Bolívar no ha tenido, o sea, ha rendido al 20% de su primer, en el Tigre estaba en su mejor momento, se va a Bolívar y ahí no funciona. No sé por qué lo hemos quedado. Ahora dirá, Lucho, no es por fregar, digamos, ustedes sí han tenido estos momentos donde estaban abajo de la tabla y demás, pero yo, inclusive la crisis del 2007, que ha sido, porque en el 2006 hemos salido campeones con Aragonés, de técnico y con un gol de Menacho, ¿no ve? El 2007, que ha sido el año más duro de Bolívar, con el tema económico, aún así estábamos peleando arriba, con Abdur Alamayo, todo. Inclusive con Tucho Antero, de técnico, hemos ganado en México a Toluca. Entonces, yo no he tenido esos momentos de tener que ir a sufrir un mal campeonato y demás. Hemos podido estar tercero, segundo, y demás, pero yo digo, debe ser, debe ser otro sentimiento, no, 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 por eso, digamos, de ser otro sentimiento realmente ir y apoyar a tu equipo en momentos malos y estar ahí y demás, porque yo veo a los de Oriente, ayer veía al día miércoles, se las haría de los hinchas de Oriente, yo los veo, sigue yendo, los veo plumear, sufridos, pero son recontraleales, ¿no? Y van, y van, y van, y van a seguir siempre yendo. Yo nunca me voy a olvidar, a ver, no sé si Dani, vos, ¿cuántos años tienes Dani? Eres de mi tanda, más o menos, ¿no? 38. Eres de mi, bueno, un cacho más chango. El 99, hermano, yo recuerdo que el primer torneo, para mí es épico lo del 99, porque el primer torneo, si ustedes ven, estábamos para descender, no me acuerdo si ya estábamos en el directo, o estábamos en el indirecto. Nunca hemos estado en el directo. No, no, no. Siempre hemos estado ahí en el indirecto. No, 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 hermano. Estaban abajo, pero. Estaban abajo, pero. Estaban abajo. No, estábamos, te prometo que no sé si estábamos para el directo o el indirecto, pero. No, indirecto, siempre indirecto. Indirecto, ya. Hermano, traen a Kempis, y el Tigre, o sea, cuando llega Kempis, los primeros partidos, me acuerdo del, del torneo, éramos máximo 300 cojudos en la bandeja alta de Recta, hermano. En la curva sur, los cincuenta de siempre, y pare de contar, pero, boludo, creo que ya nos conocíamos, creo que éramos como una mini familia, el 99 y arriba, ¿no? ¿A qué sector ibas? Recta. Yo tiraba a la norte, pero, por mi viejo. Yo tiraba a la, yo al medio, medio, casi, casi hacia el sur. ¿Te acuerdas que éramos ciento, ciento noventa cojudos, hermano, no éramos más. Mi viejo era un antisocial, o sea, que le gustaba ir donde no había gente, porque sabía que al tiraba la curva sur, había gente. Entonces, nos íbamos al sector, no éramos los únicos. ¿Recuerdas? Éramos poca gente, hermano, y después a mí me emputa por eso esa gente que, que dice ser estronguista. Aquí en Incha Pelotas hemos tenido en algún momento debates y problemas, donde para mí el hincha es el que hace lo que sea para ir a ver su equipo indistintamente la, la posición, o cómo esté jugando, porque el tigre es el tigre, o sea, para mí el tigre es mi tigre, ¿no? Y siempre voy a detestar al teclero por naturaleza, porque finalmente él no entiende qué es ir, estar cagando de frío, cagando de calor, porque en recta... No sabe quién es Pedro Rocavado, no sabe lo que es perder una serie de comida americana. No, lo que pasa es que esos que escriben, Lucho, son los changos que desde este milenio, que no han visto... Claro, que no han sufrido, digamos, la década de los noventa, donde ha salido campeón solamente en noventa y tres, digamos, o te esta generación, es la generación, pues, de que ha visto a Chuma, que ha visto al Teatro Cristaldo, que ha visto a Tricampeana Tigre, que han hecho cuatro de tres de cinco, que han hecho buenas... que están doce años seguidos en los palimitadores... No aceptan que... Es otra generación, ¿no? Las redes, siempre no había boludos, pero las redes han cambiado todo, o sea, antes un boludo no podía comentar, en cambio ahora cualquier persona dice cada barbaridad... Se traduce también en el escenario, ¿no? Se traduce, yo creo que antes había más gente, los, como dicen bien, los millenials de ahora, no es que sean muy, muy, digamos, interesados de ir a todos los partidos, ¿no? Yo creo que solo les gusta ir finales, les gusta ir así como para el show final, ¿no? Lo que pasa es que también el tener el universo fútbol ahora en tus manos, hace que también antes, pues, cuando yo igual, como dice Lucho, capaz tenemos la misma edad en el ochenta y nueve, pues lo veías a Sergio Escarlo, una como putas, era un dios. Un dios, claro. Era un dios. No había nadie más. Yo, cuando entraba de mascota, lo único, mi papá me decía, vas a entrar de mascota, mierda, yo esperaba, esperaba, le decía, ¿cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Porque quería una foto con él. En cambio, ahora, los chicos de ahora están con Messi, están con jugadores del CIT, están con el Haaland, con Foden, están con otro tipo de jugadores inalcanzables, ¿no? Para nosotros, ellos eran inalcanzables. Todavía era lo que veías, ¿eh? En cambio, en el, en el, en tu dedo tienes cualquier fútbol del mundo en el San Blanco. Todavía, no sé si en Cochama o en Santa Cruz todavía hay un poco de eso, ¿no? Yo, te soy honesto. El fútbol ha cambiado, el fútbol ha cambiado. Te voy a dar, voy a dar cierta envidia sana, que es lo de Oriente, el fenómeno Oriente Blooming y Wilsterman, ¿no? Que más allá de todo, que, 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 que bueno, para mí las hinchadas no, no te dan títulos, no te dan gran, o sea, son parte de la grandeza, pero no lo son todos, ¿no? Pero creo que es hasta para el mismo hincha, hermano, estar en un estadio con cuarenta mil personas es diferente y es mucho más pasional que estar en un estadio con tres mil cojudos, hermano, o sea. No, claro. Y sería lindo que el paseño recuperase esa, esa costumbre, y no solo para clásicos o para partidos importantes, ¿no? Porque más allá, digan lo que digan, hasta el día, el año pasado creo que el partido más lleno de la temporada ha sido Stronger Always Ready en La Paz. No, y no, no, no. Seguramente, pero yo creo que los clásicos han estado llenos. El segundo clásico. Las recaudaciones son malísimas y también siento que las dirigencias, o sea, estoy hablando de diez años, no han encontrado, ¿no? El volver a enamorar al hincha, el romantizarlo, el hacerlo fiel a su hinchada, es como que siento que no lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho bien y... ¿Cuál es el, crees, el error que, yo te voy a decir el error que creo que se está cometiendo en Bolívar, pero quiero que me digas cuál crees el error que por el cual las dirigencias del Tigre no han podido, o sea, volver a enamorar al hincha para que vuelva al estadio. A ver, Dani, esa te la cedo a vos, puta, nunca me había puesto a pensar en ese detalle. No, yo, mira, se ha trabajado, yo te digo, mira, una temporada se ha tratado de 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 hacer un una idea de del hincha fiel, se ha tratado de regalar camisetas a personas mayores de edad, personas que iban de noventa años, personas que iban en silla de ruedas, se subía a la página la la fidelidad del hincha, se les regalaba camisetas, se ha hecho también propagandas, me acuerdo, me acuerdo que incluso salgo una yo en la curva, no sé si has visto, Lucho. Creo que sí. Pero, pero aquí el tema es que hay que ganar, ¿no? Ganando, gustando la gente, poco a poco vuelve, poco a poco, y a veces, creo que el Tigre comete ese error de estar bien, estar a la punta, todo, y el partido que tenemos que ganar a punta, la gente que va. Lo empatamos. Lo empatamos, así con, no sé, con el equipo menos pensado, lo empatamos. Es fuerte en cristal, ¿no? Es, es bien diferente el hincha paseño, paseño en general, no hablo del estronguista, porque el bolivarista es lo mismo, o sea, el bolívar obviamente tiene más hinchas, eso es claro, pero es alarmante que, de verdad, y no es por joder, que se crean la mitad más uno, que sean la mitad, que se crean la mitad más uno, y que en teoría si vos preguntas en la calle, quién, de qué equipo eres, sí, te van a decir que estadísticamente yo creo que es cierto, pero la gente no va al fútbol, ¿no? No es la medida que debería de... Otro piezo de... Y eso es lo que yo creo, ¿no? Yo no sé cuál es la palabra exacta, pero desde que está Baiza, siento que hemos dejado de ser ese club popular de la gente, porque el bolívar es más el pueblo, hay que reconocer, ¿no? Y el Stronger tiene tradicionalmente otro tipo de hinchada, que evidentemente tiene también sus valores, pero obviamente hay que reconocer que somos el equipo del pueblo, pero desde que ha entrado Marcelo Claure, siento que a mi club lo ha transformado, lo ha querido elitizar mucho, y eso creo que ha distanciado a mucha gente del club, donde inclusive es el compromiso del hincha, ¿no? Porque antes el hincha iba, tengo que ir por mi club, tengo que ir apoyar y demás, pero ahora como tienes un muñato que tiene mucho dinero, entonces, él que pague, ¿no? Él es el que, aparte que dice que es el dueño, es que paguen, ¿no? Entonces, como que ha quitado esa identidad, esa relación que tú ves, yo he visto que lo ha elitizado, lo ha vuelto, lo he querido volver como un equipo americano, ¿no? Una mascota, las promociones que se están haciendo me parecen bárbaras, el recibir al equipo una parte de la hinchada en la parte de la curva norte, para que vean, la experiencia del estadio, el otro lo hemos hecho el año pasado con Mauricio, con el sobrino, es súper lindo, ¿no? Yo de esas iniciativas me encanta, ¿no? El tema de los socios, que te reciban con una polera y demás, eso es bien vanguardista de ahora, ¿no? Pero yo pienso de que igual con el tema de los precios, con la forma de acceder a los abonos, con el tipo de promoción que te dan para acceder a los abonos con la sociedad, es bien limitativo, en una economía que está bien precaria en Bolivia, en recesión y demás, yo pienso que deberían ser más flexibles y poder atacar a otro tipo de universo, porque yo veo que está siendo muy restringido, muy elitizado y muy sectorizado a personas con una mejor cantidad de recursos, digamos, siendo que el Bolívar es el equipo del pueblo, entonces yo veo que estamos atacando mal por ese lado, yo pienso que cuando pase todo esto, a mí me gustaría que el Bolívar vuelva a sus fuentes, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Y volver a hacer ese club que éramos de Tembladerani, de ir y demás, eso es creo que lo que mucha gente extraña. Yo recuerdo. Eso igual yo no entiendo, o sea, ¿por qué, ¿por qué, por qué, por qué como que aclaro y le avergonzaría ser de Tembladerani? No, a mí me parece una zona espectacular, o sea, que tiene. Adicional de la paz. El hecho de nacer en Tembladerani, hermano, ahí, tener tanta gente popular, otros tipos que arreglan autos, los otros. Yo creo que alguien, la vergüenza de ahí, digamos, o sea, somos Tembladerani, nuestro estadio está ahí, gracias a don Mario Mercado, y gracias a una ley de la república que no se pudo tocar, que esos predios solamente pueden ser estadio, porque tenía la intención de volver a un complejo habitacional, eso que tenemos que aprovechar, ¿no? Tenemos identidad ahí, es un lugar que estamos a cinco minutos del centro, y estamos. El alto, cinco minutos del alto. Estamos a los vecinos del alto, tenemos teleférico cerca, o sea, estamos en un lugar excelente, estamos haciendo el estadio, ¿no? Entonces, vamos a volver ahí, obviamente, me parece excelente el lugar donde estamos, donde hemos hecho el centro de tanto rendimiento, es un lugar muy bueno, pero Bolívar es de Tembladerani, no es de Ananta, ¿no? Claro, es como que cuando tienes a alguien que está tantos años viviendo fuera, en otra realidad económica, o sea, es como que vive en otro mundo, ¿no? Y quiere que más bien todo lo que lo rodea de sus negocios, sus empresas, o incluso ahora los clubes que él preside, viva en esa realidad, ¿no? Una realidad de un mundo, de un primer mundo, digamos, y dentro de Bolivia eso es más chocante, ¿no? Es más de polos, y solo te das cuenta de eso cuando vives acá, ¿no? Yo creo eso que él ha estado mucho tiempo fuera y tal vez eso hace que la gente, mucha gente no se identifique con él, tampoco, ¿no? Y sus pensamientos no sean muy alineados a lo que nosotros creemos como hinchada. Yo sigo creyendo que el paseño, además de apático, es tacaño, hermano. No me van a quitar, no me van a quitar... Teorógicamente es así. Pero Lucho, en los ochentas y noventas se llenaba el estadio. No, pero escuchame, pero es que en los ochentas y noventas la transmisión del partido era diferido. Entonces, es otro factor. Era restringido en el lugar, en la ciudad. Entonces, yo creo que, por decirte, si Stronger Real Santa Cruz jugarían y no transmitirían en La Paz, muchos hinchas tendrían que pagar su entrada, pero obviamente a los clubes no les conviene el tema de... creo que no les conviene recaudar por ingresos, ya que la recaudación por tele es mucho más jugosa, ¿no? Es más grande. Claro, lo que pasa es que... Ningún equipo en el mundo, ninguno vive de su recaudación. Ninguno, pues. Y aparte, ponte, Lucho, ¿qué haces eso? Puede que vaya, yo creo, un 20, 30% más de gente va a ir, pero el contrato de televisión sería menor, porque las televisoras, cuando te negocian el contrato, te negocian en base a diferentes estándares y entre ellos está el número de suscritos al cable, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se restringen en tu ciudad, los partidos de tu equipo? Muchos van a dejar de... Muchos van a querer tener el cable, porque, digamos, yo en La Paz ya no voy a tener, digamos, servicios de cable, porque si no puedo ver a mi equipo, no voy a tener el... Claro. Ese tema es voltear la página, no va a volver a... El cable te paga 900 mil, a un millón al año te está pagando a la televisión ahora por... Sí, no vas a eso de... O sea, no más. Yo creo que... No debes hacer números, no jala. Hacen falta más experiencias de equipo con la hinchada, ¿no? Yo creo que también ahora desde los... Desde el propio periodismo... No. ...hay una restricción tanto, tan grande... Pero a ver, Mauri, Mauri, está hablando el Álvaro de la experiencia marketing de Bolívar, y no hay hinchas. El Tigre... Es una diferencia... Bolívar tiene un equipo de marketing. Un arsenal de... Tiene 20 profesionales ahí. El Tigre no tiene a nadie. El Tigre tiene... Pero son agudos que a duras penas manejan las redes. Claro. No, 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 no hay punto de comparación, no hay punto de comparación de cómo maneja a Bolívar, digamos, el tema de sus hinchas, la experiencia de la... de esperar en la curva norte, la experiencia de entrar a los camerinos, eso no tiene Stronger, porque Stronger tiene ahí dirigentes y no tiene a gente que, digamos, realmente perciba un sueldo más que dos o tres, entonces, hay una diferencia muy grande, y dime si hay una diferencia entre un estadio y otro, no la hay, o sea, obviamente ustedes son más, eso es 100% cierto, pero no, no me estás hablando de que Bolívar lleva 15 mil, 20 mil tipos a un partido, y el Tigre lleva tres, y realmente ustedes tienen la... la... el secreto mágico, la... es que esas experiencias, esas experiencias son para socios primeramente, y los precios para socios, como lo decía Álvaro, no son muy accesibles, entonces, desde ahí es donde, desde ahí es donde tienen que trabajar. Ahora, mira, ¿sabes qué? Yo creo que con Crespo hemos dado un pasito atrás en lo dirigencial y en lo de fidelizar al hincha, ¿no? No, increíble, el Tigre en las butacas, ¿no? Las tenía impresas, qué... qué desastre. ¿Cómo es eso? O sea, pagabas vos tú, como socio, y tenías que esperar hasta el... hasta... hasta recién que algunos recién han cobrado sus butacas, porque han pagado y no tenían sus butacas, porque no las habían... Recién les han entregado, creo, una semana antes del... ¿El partido? O sea, no sabían en qué butaca iban a estar. Así es. Increíble. Una semana... No, no sé. Pero en línea, ¿no? ¿En línea? Imagínate, no, nada. O sea, te digo, este año ha sido el año de la improvisación. No, terrible, pero terrible, o sea, desastroso para un equipo de... Ahora. Yo opino que de verdad hasta, no sé, Nacional Potosí tiene una mejor presentación, tiene... tiene... vas, compras y te dan tu tarjeta, aquí ni siquiera te daban tu tarjeta. Impresionante, impresentable. Ahora, no solo es eso, ¿no? El año pasado, por ejemplo, los que han cambiado la denominación, el año pasado los Tigres de Oro pasaron a llamarse el abonado aurinegro. No, no, era el socio, era un estatus de socio que te dieron. Este año, con Crespo, para, digamos, entrar a las elecciones, solo los verdaderos socios, digamos, del club, si no me equivoco, son los que van a votar, porque, bueno, hasta ahorita no terminan de clarificar si existe este tipo de socio, ¿no? Son abonados, abonados a tigrados los que tienen, ya no tienen un número fijo como socio, nada, o sea, les han quitado todos los derechos, aquellos que mes a mes, o que año a año, iban comprando su Tigre de Oro, no van a tener ni derecho a votación. Yo tengo entendido, ahí me llegó un chisme de que lo que quieren hacer es que haya, los abonados ya no van a tener derecho a votar. ¿Ya? No, miento, los socios son los que ya no van a tener derecho a votar, van a como que separar el tema del complejo, y va a haber los hinchas aportantes, o sea, sin beneficio, capaz beneficios de otro tipo, para comprar camisetas, descuentos, yo que sé, esos y los que tienen sus tigres de oro son los que van a votar. Ah, ojalá. Sería, sería interesante, porque finalmente en el No, ¿cómo pues? A ver, ¿quién es el que aporta más? No, pero. O sea, te da más derecho ser un hincha de la curva sur que pagues tu tigre de oro en cuatro cientos, quinientos bolivianos. No, está bien, pero. O un hincha que paga cinco, más de cuatro mil bolivianos, como cuatro mil bolivianos al al año. No, está bien, pero ahí también tienes que tener otra connotación, el tema de los asociados del complejo, no todos son hinchas estronguistas. No, porque técnicamente, lo que está pasando, hermano, y todos sabemos, una que recibimos los abonos del, por el tema del complejo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los terminamos rifando en mil, mil cien pesos, para recuperar algo del costo operativo del, del, del pago, del mantenimiento del complejo? O dime que es falso, Dani. No, por supuesto, es cierto, pero los bolivaristas ni se meten, hermano, o sea, yo soy socio, mira, los socios no, no van a las asambleas, los, los, los que son de Bolívar, de verdad, no se meten, hermano, ellos van, son socios, van, les, les preocupa lo del complejo un poco, ya está, pero en, 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 digamos, en, en reuniones, en temas que se refieren a lo que es el club, no se meten, ni siquiera aparecen en, en alguna asamblea, no, no aparecen, hermano, yo te lo garantizo, porque yo tengo muchos amigos que son socios de, son socios de club, son hinchas de Bolívar, que nos cargamos, nos molestamos, y todo en el sauna, y demás, pero son tipos que no, no pintan, hermano, no pintan, no les interesa, ellos quieren que el fauna esté limpio, que las canchas de pénix estén muy bien, y, y nada, o sea, en, en el tema realmente político del club, no se meten. Habría que ver, o sea, yo soy de la idea, hermano, de que nosotros, o sea, más allá de lo, entiendo tu, tu preocupación, pero la apertura a socios tiene que ser más grande que solo ser asociados del club. Hermano, puede ser un papelón, te digo, ¿por qué? Porque no sé si alguna vez te acuerdas, en Strongest han tratado de hacer unas tarjetas, que yo era el número veintitrés, creo, porque he ido a dormir ahí para ser el número uno, nunca la logré. Para ser hincha, en la Colón había un cartel, te debes acordar, cuando estaba incluso San Luis ahí. No me acuerdo si ha sido en la de Pacheco o en la de Kurt, en una de los dos. En la de Pacheco, en la de Pacheco, así en la de Pacheco, y había justamente la cooperativa San Luis estaba en la Colón. Recién estaba entrando. Han querido generar un tema de marketing de hinchas que tenías que pagar diez pesos, no era más, y te daban una tarjetita que decía hincha, y más o menos esa cosa iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo a medida de que cada uno se hacía hincha. La verdad ha sido un desastre, no sé si por marketing, no sé si, no sé por qué, pero no hemos llegado creo que, que ni a mil hinchas, entonces son cosas que, no sé, te pueden salir mal también, ¿me entiendes? No, 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 porque el hecho de que, no, 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 creo que Bolívar sucede, ¿no? Que eres socio sin tener beneficio de absolutamente nada, y aportas creo anualmente, no lo sé. ¿Descuentos? No, tenemos algunos beneficios, ¿no? Entre el abono nos dan con un 40% de descuento. Ya, mira, ya, tenemos... Tienen que dar algo, porque si no te dan nada, es un poco triste, no, no, no. Claro, y aparte tenemos una pulvera cada año, tenemos descuentos en 80 comercios, tenemos, si queremos comprar entradas, hay un día, hay dos días exclusivos para compra de entradas, solamente para socios con descuentos, por si quieres... ¿O te dan un abono para niños de 12 años gratis? No sé si vieron en redes, salió estos días, que por el botellazo que un tipo mandó en el partido de Tigre, con no me acuerdo qué equipo, en Argentina, lo han identificado al hincha y lo han suspendido de por vida al ingreso al estadio. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Claro, ¿qué es lo que pasa en Argentina? O sea, los que tienen prioridad para comprar la entrada, son los socios, ¿no? Y si tú dejas de ser socio, eventualmente no vas a poder ingresar al partido. Yo pienso que que el dirigente que venga a hacer un marketing real sobre este tipo de temas, va a terminar revolucionando el fútbol, porque como tú lo dices y como todos lo dicen, los clubes no vivimos de la de la recaudación. El Tigre, entre nosotros sabemos que solo vivimos de lo que conseguimos clasificaciones de Libertadores, un año que la fallemos y entramos en crisis. No, pero no, no puedes comparar, hermano, lo que pasa es que ahorita mira, el Álvaro es hincha top de Bolívar y sí tendrá beneficios, tendrá descuentos, lo que tú quieras, pero el día de mañana no tiene, no tiene entrada o se le ha perdido, o algo sucede o quiere una entrada para su tío, para un partido Bolívar-Real Santa Cruz, lo va a conseguir, en cambio en Argentina eso no sucede, todos los partidos se han vendido, entonces obviamente te convivir, quieres ser listas, como sea. Es que hay la masa social. En Argentina, aparte de ser socio, vos eres socio, pero para poder comprar entradas, estás en lista de espera. Claro. Y puedes estar en lista de espera años. Más asociada como sea, pero en cambio aquí no, o sea, que realmente qué beneficio te da el Bolívar-Real, de verdad, de, pucha no, mira hermano, no hay entradas, y yo te puedo conseguir al partido que sea con un cuarenta por ciento de descuento. Para Libertadores, yo creo que no, para Libertadores yo creo que te funciona, porque. No, por supuesto, pero, pero no te funciona para tú, pero Libertadores, a ver, seamos realistas, no somos pues un equipo de primera que realmente está garantizado que vamos a meterle diez partidos de Copa Libertadores. Tres, cuatro. Son tres, viejo. No, pero. Y a cuatro, o digamos, puta con suerte, cinco, que es el quinto, te vas a matar por la entrada, pero no hay más. No. Es como dice Álvaro, yo creo que estamos elitizando mucho en fútbol, todos, todos. Mira, la recta, por ejemplo, el abono para recta de este año del Tigre estaba ochocientos cincuenta. Para muchos no es nada, o sea, son ciento diez dólares, ciento veinte dólares, más o menos. Digamos ciento treinta ahorita. Sin embargo, hay otra gente, hermano, que no tiene una gran idea que tuvo el año pasado Montes y que debió seguir, debieron mantener el tema de los, del plan de pagos, ¿no? Yo soy honesto, puta. La gente sumaba más porque eventualmente asistían y para entrar, digamos, a un clásico, agarraban y qué sé yo, generaban recursos, ¿no? Vendiendo nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que a mí me da bronca? O sea, realmente este disputa que se ha armado entre Claura y todos, para mí la idea del año pasado de clásicos compartidos, aunque no nos guste, eran buenas. Ha sido excelente. Era un premio más del socio. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.